Nos hemos aprendido a cuidarnos en estos tiempos, entonces que nos cuidemos, que cada uno de nosotros nos cuidemos, que no sea por obligación, sino que tomemos conciencia de que depende mucho el no enfermarnos, en este caso de no contagiarnos de nuestra actitud, o sea, de que guardemos la sana distancia, la higiene personal, todo lo que nos recomiendan, pero nosotros mismos podemos actuar de esa forma. No tiene que ser por decreto, por orden, sino somos mayores de edad, somos ciudadanos responsables y todos debemos de cuidarnos. Lo hemos venido haciendo los mexicanos, yo ayer lo comentaba, nosotros tenemos problemas graves por enfermedades crónicas. Si no hubiésemos contado con el apoyo de la gente de voluntariamente recluirse, si la gente no hubiese actuado con tanta responsabilidad como lo ha hecho, que ha sido ejemplar, hubiésemos padecido más todavía por la pandemia. Y no es el cubrebocas solamente un periódico, que por respeto ya no voy a mencionarlo, que pone al presidente Trump sin cubrebocas y tantos muertos en Estados Unidos. Al presidente Bolsonaro de Brasil sin cubrebocas, sin cubrebocas, tantos muertos en Brasil. Y al presidente de México sin cubrebocas, tantos muertos. O sea, como si eso tuviese una relación, primero pone a otros que se ponen cubrebocas, a otros mandatarios, jefes de estados, presidentes, con menos fallecidos en sus países. Para empezar, no toman en cuenta la población de cada país. Es muy feo y de mal gusto lo de las comparaciones cuando se trata de personas fallecidas, porque no queremos que nadie pierda la vida, pero en proporción a nuestra población, lo nuestro se ha ido superando con el apoyo de la gente. Entonces, no es sólo el cubrebocas, tiene que ver con una serie de factores de todo tipo. Y aquí nos ha ayudado mucho, repito, la participación de la gente, porque podría decir, a ver, ¿cómo están los países en cuanto a enfermedades crónicas? Porque nosotros hemos desgraciadamente padecido más por esas enfermedades, a estos enfermos es a los que les ha afectado más la pandemia, eso duele mucho, a hipertensos, a diabéticos, la obesidad, todo esto que nos está afectando mucho. Lo que le dije y lo repito en la plática al presidente Trump, es una vergüenza que tenemos otras pandemias, nada más que no se habla de las otras pandemias. Con todo respeto, Estados Unidos en primer lugar en obesidad, México en segundo lugar en obesidad. En el mundo. Y hay otro dato que es fuertísimo. Nuestro país tiene primer lugar en obesidad infantil. Eso no salió en la plática, nos quedamos nada más en la primera parte, porque tampoco voy yo a ir a exponer nuestras penas y desgracias en el extranjero. Pero tenemos que atender eso, ya es el momento para poder salir adelante. Y hacer lo que nos están recomendando los científicos, los médicos, también tenerles confianza. El equipo que está atendiendo lo de la pandemia en México es de lo mejor del mundo. Estamos hablando de premios nacionales de ciencia, de investigadores del más alto nivel mundial, con estudios de posgrado en las mejores universidades del mundo. No hay, de veras, gobiernos tan asesorados, tan apoyados por científicos de la más alta calidad como está sucediendo en México. Y desde el principio quedó constancia, nos entrevistamos por teleconferencia con los dirigentes del G20 y yo les plantee de que los políticos no éramos todólogos, no éramos sabelotodo, que había que recurrir a los científicos para enfrentar la pandemia. Desde hace tiempo. Entonces, ahí vamos en cuanto a esto.